la visita de una mujer que se ha caracterizado por traer entretenimiento información verás y rápida aquí en la república americana con nosotros la pitonista aquí en mi amor y me metiste a somalia en el medio yo voy a ver si es de verdad no no nunca responde claro que sí me respondiste ese día me me masturbe y todo ay qué rico estaba bueno mi vida quiero darle un beso a todo el público que está en sintonía la pitonista de este lado mi amor ahí está en vivo de quién es tú yo moré pero señores yo estoy bella estás bella hoy vamos a hablar de por qué las relaciones las personalidades los medios de comunicación dura tampoco porque la gente no puede mantener porque la gente que se mete en los medios tú no le conoces una relación de mucho tiempo tú no le conoces estabilidad que es lo que pasa mi vida es que eso lo creo que lo principal es el mismo medio me entiende cuando tú tratas de tener tu relación aparte que no es subiendo todos los disparates que tú haces con esa persona que tú no expones a tu pareja puede hacer que tu relación funcione pero si no mi amor te llevó el diablo ahí mismo como lo llena así que mando gente a lo quien quesada no muere ahora mismo se está separando de que carolina aquí no del marido la 900 400 26 mil veces que de la que se han separado me dicen mi amor que mi amiga pamela sue también se está separando muere significa que el demonio está en el demonio está en el aire lo que pasa es que la gente del medio porque somali digo no somali no somali puede que tenga un novio y sea una pareja de larga data y nadie pero mi amor si no lo si no lo anda enseñando el problema es enseñar el maldito hombre y si tiene dinero mi amor peor se lo quita cuál cuál es el riesgo como que riesgo more porque si tú viene y publica que tu marido te manda unas flores ya todas las mujeres mi amor porque son el diablo ustedes publican al marido y aunque no lo etiqueten esos malditos cueros van y lo buscan porque al final se ponen a buscar fotos 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 y cuando ven un live de las mismas personas dicen ese y le mandan un día y le dicen hola ya yo yo escuché que que en los medios le gusta mucho comer callado y coger fiao si mi vida pero que sea en todo se come callado en todos lados por eso que las relaciones no duran pero que lo contrario mi vida porque si tú estás comiendo callado puede hacer que dure más tiempo porque estás comiendo callado es verdad no 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 pero yo digo comer callado por detrás de tu pareja o sea la doble persona pero vuelvo y te repito si yo estoy si yo tengo mi pareja y estoy comiendo callado contigo mi vida puede hacer que las dos relaciones duren mucho porque ni tú te está enterando ni él tampoco tú conoces pareja del medio que están comiendo callado callado ay dios hijo es que no acabo de olvidar todo mi vida señores pero yo estoy bonita por ejemplo es verdad que los productores comen mucho los productores de televisión pregúntale a somali claro mi vida porque recuerda que todas estas muchachitas quieren entrar a los medios y lo primero que se encuentra es al lobo feroz y que es el lobo feroz el productor no me ha tocado no te ha tocado y tu caperucita no te ha tocado porque a veces hay caperucita también es caperucita mueren las mujeres que le gustan la tortilla dame un ejemplo que si no le toca un lobo quizá le toca una caperucita un ejemplo de esa caperucita no mi vida deja tu cara que no voy a dar ningún maldito ejemplo a mí no vengas con ejemplos que demasiado problema hay pero en verdad las mujeres se dejan porque si tú quieres meterte en los medios y gratis porque muchas mujeres que están en los medios puede hacer mi vida y todo el mundo sabe que sí que así pero la mujer en los medios siento que están buscando un marido mira james y somali solteramente solteras como que buscando marido si estuvieran buscando marido estuvieran en televisión claro porque radio es una cosa youtube es otra pero televisión si tú quieres tener mi amor que la gente te vea que de una vez mi amor te meten tú sabes un programa de mediodía en un programa de la noche en un en un referpero enseñando el culo y ya tú sabes claro se consiguen se usa eso de templo ya no ya eso no no es que ya se pasó mi vida que no hay no acabaron todo no acabaron todo mi amor que no tengo nada que no dan nada es mejor se vaca muerta y vaca muerta a que tú le llamaba la vaca muerta de la que tiene que pagar todo la que da cuarto bueno mi vida si yo estoy en ese renglón entonces porque a mí me encanta yo te encanta dar para poder y quiero mi leche ahora me quiero que me quieran ahora para que por eso quiero porque me tengo que ir me voy un grupo y yo terminé se quedaron todo ahí a pie entonces en la que se vaya en el número claro claro el el no se puede darle el servicio completo oye una pregunta tú quieres decir que la televisión es un catálogo mi vida es que eso era antes ya no ya no eso era antes ahora mismo que hay no no mira ahora mismo hay pocas figuras nuevas en la televisión sí sí entonces hablan de que hay que no hay el relevo que eso que no hay no hay mujeres nuevas en la televisión no las que están están establecidas ya son mujeres viejas ya son mujeres con hijos ya no están en coro de nada quién se debe de recoger quién se debe de recoger es que para mujeres para recogerse sí te digo sinceramente no puedo hablar que se recoja carolina aquí no porque está vigente en la televisión no puedo hablar que se recoja yuverki porque salió de la televisión y está trabajando en youtube y todo eso jenny blanco te va recogida y volvió jenny blanco volvió con como la como se dice la gatita maria ramos que tira la piedra en contra la mano de su regreso de su regreso a mí me da lo mismo ella da los números no que me da lo mismo a mí me da lo mismo que yo te hay como que no te sacaron sacaron a la hora donde se está picando donde que se está picando que se está picando que se está cocinando comida de la gente la vaina o deñando donde los hombres están picando mujeres de a duro en qué medio la radio está bateando ahora ya que se ve en youtube pero recuerda que que el hombre que invierte en una mujer le encanta que la gente la vea entiende en la radio vuelve te digo en la radio y en youtube ya la mujer mira cómo viene esta descarada sin maquillaje oíste sin maquillaje como tú vas a conseguir patrocinadores con un cuero así se consigue con el escote es verdad como yo no tengo que estar en un marketing armado ya eso es more pito el team natural dos fotos bikini 30 patrocinadores de la que subamos la otra que tenemos pendiente pero vuelve te repito un ejemplo la televisión quizás es el medio más directo para tú conseguir lo que quieres tanto ya sea algo serio como algo pasajero tú sabes pero mira por ejemplo mel alcántara está en radio y en televisión en youtube perdón en radio en youtube yo no la he visto en televisión todavía ella ha ido de invitada a programas pero no está de forma permanente pero amelia un ejemplo es una es una chica que está tan presente en las redes sociales que tú crees que trabaja televisión sí me entiendes totalmente pero ella viene de televisión creo que ella ha participado como jurado en diferentes programas pero yo creo que estaba en el 33 creo y con masa creo creo y si pasó por donde más amor no 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 porque hay un grupo no more la más la masa te pone lo primero que te dice que te va a sacar la visa que tú estás a trabajar con el te vas a sacar la vista y comienza como a sobar y cosas depende lo que tú entregues él te da los años de vista en con masa hay chicas que están en televisión ahora el mega show mira a mí hoy me dijeron que alexandren bp cerró su cuenta o se la cerraron y yo le dije es que a mí no me importa porque yo no la sigo hay temas que sinceramente porque yo trabajo farándula tengo que tocarlo pero a mí que me importa a la figura importante de la república americana importante dame dime por qué dame una razón según la gente hoy en el show de luis ni corporal mi amor estábamos hablando y le decimos mata lluvia un ejemplo en que alexandra como influencer me influye a mí en qué tiene la nalga grande pero mi amor en el mundo tiene la nalga grande y se la tuvo que sacar exacto porque estaba muriendo entonces hay temas en la farándula que que uno lo toca porque tiene que tocarlo y porque eso está dando número y eso pero porque tú crees que todavía por ejemplo sabemos lo del divorcio de mozar en aquella época pero el número no 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 exacto dio número en ese momento estaba bueno el tema verdad año después yo te pregunto a ti que tú te mueve en el medio qué entiendes tú que hace que todavía alexandra sea relevante mira en la actualidad alexandra en bp ha caído demasiado sí ahora mismo hay demasiados bochinches demasiado sonido hay muchas personas y en que sala amor a rompó todo vino ya y li mi amor y arropó todo la pobre alexandra ha tenido que agarrar los dos pájaros a la ñata y a la otra para estarse tirando foto en cuera para estarse mi amor exagerando el photoshop para poder llamar la atención entonces ella cierra su instagram o se lo cierran pero ese instagram cuando te toma un instagram no sale la foto y supuestamente sale la foto de ella según tengo entendido mi amor ella ahora está utilizando el instagram de su hija eso viene siendo una estrategia para ella subir el instagram de su hija mi amor y venir y tener dos cuentas ya fabulosa y ponerse a cobrar por las dos cuentas tú eres tan bruta mi vida y tan bonita que tú eres por ejemplo tenemos que tenemos somalia somalia no vamos a decir que una virgen de los medios pero jimmy virgen de los medios es decir que quizá somalia tiene experiencia sabe que iba a los productos y tú sabes pero mira lo que yo creo es y tengo que decirlo aquí a somalia yo tengo mucho tiempo conociéndola creo que el primer concurso que participaste fue en un en uno mío son más si pasarela creo yo que no ya siempre estaba así more una muñeca una muñeca more entonces somalia participó somalia puede decírselo al país mi amor que nunca de parte mía se le propuso nada indecente pero creo que todo eso lo pone la joven me entienden hay muchachas que se acercan a uno pito mira tú sabes a mí me han hablado por día y me dicen pito mira yo tengo cuerpo consigue a alguien y yo oye eso por día y así a la brigandina oye eso y yo digo coño que fuerte se le consigue a alguien no hombre qué diablo voy yo está consiguiendo porque por ejemplo me ven a mí me ven a mí aquí productor y ven a jimmy a somalia no 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 pero que hay muchas esposas que son memor sinvergüenza yo conozco historias more yo conozco historias te gusta demasiado que te cuento que te cuento y que sabe claro more entonces yo cuando estoy contando me gusta como agarra ponte aquí y yo voy agarrando entonces la gente viene y dice joan mira yo quiero porque ellos saben que yo soy medio maipiolo a mira me gusta y me cuenta con esa palabra que ahora mismo están metiendo presa a la gente mira la la demente como anda presa por proxeneta y todo eso así que cambia la celestino celestino maipiolo celestino proxeneta es lo mismo traficar con cueros tú eres facilitador o tú eres carnicero todavía eso se usa eso y que mira me gusta jamie te voy a dar mil dólares para que guau mi vida lo primero es que en el tiempo que yo hice mis cositas tú me hablaba de mil dólares y yo te mandaba al diablo lo primero si more yo llegué a hacer ay dios señor no mi vida en el caso ya de esos trueques dinero por cacne entonces uno hablaba de diez mil dólares cinco mil seis mil siete mil y con cuánto te quedabas mira yo me quedaba creo que con el noventa por ciento porque esto que tenía la suma primero lo que pasa es que yo te agarro te presento a un varón el varón bienidad por ponerte un ejemplo cinco mil dólares yo me quedo con cuatro mil quinientos todo el quinientos a ti claro espérate more ya después de la primera noche quién se quedó con el tigre futa entonces ya tú comienza que me ha pasado ya tú comienza a hablarle a ese hombre mar del pájaro para que entonces el pájaro sea el enemigo de él y no le consiga más mujeres a él no y al final ella termina beneficiada porque si conecta con el viejo le compro mercedes pero por eso te digo y a quien le entonces le habla más de mí sí porque ella cree que así mismo como yo te presenté pero que son experiencias que me han contado no es que yo he vivido de progreso que tú habito más grande no te voy a pedir que diga el nombre nada pero la historia de progreso que tú habito más grande después de un trueque de ese de esa y mira creerlo más que le ha sacado mira creo que la historia más grande ella misma lo dice a cada rato de quien un ejemplo mi amiga amelia amelia siempre ha dicho que la persona que representó el templo que ya tiene ahora de que fui yo ok yo lo presenté yo lo presenté así como hay que una promoción para instagram te ha caído te ha caído tu basurita pero no de parte de ella porque ustedes son ustedes a las mujeres son el diablo cuando consiguen el tigre mi amor y dan mi flow en un peso y se ponen a hablar de uno mal hasta que esté en sequía amelia no ha hecho eso o si se pregunta como que tú eres una escolar te maltrataron me maltrataron por eso ya no vuelvo a hacerlo hay que tirando la foto a la hora que yo tiro la foto y la subo dicen y eso no pasa también porque todos los varones exacto pero muchachos de vida nosotros mucho que lo que te puedo decir a sinceridad nunca me han pedido un hombre ni del medio ni yo siempre lo pido para mí para consumo propio no egoísta no muero porque lo que te va a dar otro trabajo una mina no voy a dar tus tenis te voy a dar tu la cárcel ver esa es una propuesta claro mía te dice mira me gusta ese moreno de cultura quien mía 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 cepeda si te gusta mía pero tú eres sucio porque a mí es el pájaro más feo que yo he visto en la televisión su cartera su cable te gusta y morán me aplicar te iba a ver que venía pasiva que yo era la hembra no 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 pero te gusta que tenés que les despiden por él pero yo soy experto también en el escándalo del 3 en el escándalo del 3 trabajaba también en el escándalo del 3 con Roberto Sarcedo buscando público y todo eso mi vida claro y por qué te saliste así como de esa de esa no porque mira yo yo a mí me gustó siempre la televisión y el medio entonces cuando comencé en el programa de robertico de roberto del papá yo comencé buscando público ya después me me hicieron hacer una cámara oculta que se llamaba suéltame gorila que era uno vestido de mono y estaba en el conde y estaba en el conde y estaba parado y entonces me fue gustando para que tú veas yo fui de chiquitita yo era una mona de chiquitica me encanta esto no está ayudando tu casa no es que entonces cada vez me está mi amor ya yo quiero que tú termines esto mi amor una pregunta dime ciertas características que debería tener una presentadora para que sea exitosa de las que o sea un consejo dime más características creo que tiene que ser una persona original creo que tiene que ser una persona que estudie que lamentablemente las chicas de ahora no estudian y estudiar para la televisión no es de que tú coger un libro para tirar páginas no mi vida yo yo tengo que en el caso mío yo tengo que maquillarme tengo que hablar como un personaje tengo que pensar y responderte como un personaje tú me ves a mí que yo voy en mi vehículo y yo te puedo ir leyendo todos los letreros que hay en la calle y te voy haciendo comerciales porque eso te hace que tu mente esté ágil para tu poder responder claro entonces las muchachas de ahora mi amor nada lo que se preocupan es por qué tamaño de seno se van a poner cuánto se van a meter o qué farditas se van a poner y no se preocupan de las nuevas que van subiendo y cuáles nelfa hay pocas pero y nelfa nueva amor bueno si la quiere meter aquí también ahora mira como ella anda desacreditando el pachá te va a hacer lo mismo a ti mi vida pero si hay una estrategia entonces quien está quedando mal es verónica verónica batista es buena muchacha verónica es buena y te responde de una vez sí ahora cuando ella empezó como que no te que hubo parles choques vídeos que la grabaron y que peleando y después de ahí como que ella se recogió como que se ha manejado y está subiendo no mi vida un ejemplo después del suerte a la verónica que fue donde ella se pegó ella estaba fuera de una discoteca si ella estaba con un varón otra tipa le la miró ella se fue hoy todo el mundo le decía suerte a la popular ella entra a los dueños del circo en el programa gracias a dios hay muchas han pasado muchas muchachas pero son inteligentes porque para decir chisme hay que ser inteligente y no métete el lío ok entonces ella está en el programa del pachá está en el programa de super canal en super canal también y está el dueño del circo y es una muchacha muy inteligente muy preparada cuáles del pachá tú tú la sacaría de las que están a todas a todas ahí estaba verónica y las otras parmeras que hacen así entonces son las únicas que yo conozco que suena mira yo creo que con la con la cantidad de chicas que hay en el programa del pachá él paga la deuda que tiene sí es verdad él le pone a cada una mil dólares y paga la deuda en verdad si tú lo piensas es verdad lo que tú dices verónica y el feral que está moviendo ese marco incluso verónica lo estaba moviendo más porque nerfa se centró en el pachá pero el que estaba en todos los medios y incluso a verónica yo la en el programa a pesar de que somos el diablo uno aconseja verónica tienes que manejarte mejor ahora todo el mundo te está llamando porque tú eres la controversia tú cuando te preguntan algo tú responde de una vez sin pensarlo entonces tiene mi amor que dos dos cómo se dice dosificarte porque si no siempre te van a llamar para eso sí es verdad para crear eso viste lo perra que soy pero tú crees tú que yo creo que tú ves bien eso que una que una figura pública esté en tantos programas mira lo todo va a depender en el caso el programa del pachá es un día a la semana es los sábados ahí hay setecientas mujeres tú no habla casi en el programa del 33 ella inició ahí había muchas mujeres estaba la condesa estaba en quesada estaba en la hija de la tora y fueron poco a poco ya fue sacándola todo porque es el diablo a la verónica fue sacándola a todas y ahora está en los dueños del circo en los dueños del circo quizá le ha funcionado más que en todos los programas entonces ella yo me encuentro que no cansa porque está en diferentes horarios y como que son cosas diferentes malo es si ella está en en tres programas haciendo lo mismo sí sí claro 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 pero cambiamos de tema porque verónica dime la nueva sensación del bloque paola la que controla paola la que controla qué hace paola está en el programa los dueños del circo creo que va dos veces a la semana siempre llega tarde habla del tema habla si el tema dura diez minutos ya habla dos segundos y no se le entiende entonces que te digo de ella está cobrando un sueldo para como así que sueldo no mi vida porque todo el mundo sabe que en la televisión particularmente quizás hay un sueldo base como en la radio como en todos los lados hay un sueldo base para las chicas pero en los dueños del circo mi vida yo particularmente tengo nueve años trabajando y yo nunca he recibido un sueldo y prefiero ser así y cuando me llaman para un trabajo prefiero trabajar por los comerciales que consigo que por lo que me van a pagar exacto al final es más beneficioso claro mi vida a ti te pueden poner un sueldo de treinta mil o cuarenta mil pesos pero cuando tú consigues tres comerciales de cien mil tú tienes trescientos mil exactamente es verdad entendiste moreno así en este bolsillo trescientos así que piénsalo yelida mejía yelida mejía yelida mejía es una mujer muy inteligente pero no no pero sin pero una mujer muy inteligente muchas personas critican que una mujer fea que una mujer que tiene un cuerpazo y es una mujer bella como negra te digo como negra te digo como negra porque uno pone siempre la diferencia hay una mujer blanca una negra como negra es un mujerón y es una mujer que te habla mi amor con peso y con base sabrina gómez sabrina gómez la joven que está en el programa de santiago el hermano de yo la hermana de yo sí sabrina gómez yo me la encuentro mejor en lo que ella hace con el hermano que lo que hace con el con santiago porque con el hermano ella es real si con santiago se sienta al lado y cada vez que ella va a hablar santiago la pisa y solamente son como como mope yo le digo al y david que está ahí es como una foca sí porque al y david una foca al y david cambio cambio por eso te quiere meterse y habla pero obviamente hay que dejar que el jefe hable que controla en el caso cuando también el mañanero yo me daba cuenta que él volvió lo soltaba habla y sé tú y como que se notaba mucho más la personalidad entonces ya en el caso de volverte digo de sabrina me gusta más con su hermano no 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 porque ya dije que el y david es una foca y no hace más nada y se lo digo a él en su cara aplaudí cada vez que le dicen pájaro y vaina pero yo estoy bella mi desempeño quién ahora yo pensé que te pregunté si el y david se ve bien para completar no pero el y david es un pájaro que se ve bien jessica pereira jessica pereira mi amor creo que fue una de las más inteligentes sí me entiendes no sé no 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 tuvo miedo de arriesgarse sí es verdad la gente le dice malagradecida malagradecida mi amor pero una una pregunta tú vas a vivir toda tu vida agradeciendo mi cielo si somaile está aquí en el programa y no haces su trabajo bien que tú haces la vota claro significa que tú estás ahí número uno por agradecimiento porque te dio la oportunidad pero número dos por tu talento exacto ok mi vida tú no vas toda tu vida agradeciéndole no ya si viene una oportunidad mejor lo 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 adecuado es fulano mira me están ofreciendo esto me voy porque tengo que mejorar y esto y terminar todo bien claro pero por eso tú no eres malagradecíamos tampoco entonces no hay que ser egoísta claro que no que quiere como jalar ese ese talento y no dejarlo que brille más que ellos es que depende todo va a depender del talento more si tú te quedas eh atrás te vas a quedar atrás siempre mira el caso de de vamos a decir albermena albermena mi amor ha hecho de todo hace de todo de todo pero tú lo 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 encasilla con hochi sí es verdad está donde robertico hace comerciales es imagen de marca tiene dos gemelas la mujer es bonita se va de viaje y tú lo es lo relaciona con hochi ya sí es verdad antes que eduardo antes que eduardo eduardo quién es el hijo de jocho eduardo está chill pero el hijo de jocho no dice el hijo de jocho ya él no tiene nombre eduardo el hijo de jocho no me la ayude pero tú dices eduardo el hijo de jocho tú le dices un ejemplo eh cómo que se llama el hijo de domingo eh mani mani el hijo de domingo eh el hijo de kenny grullón eh qué de la vida de mani es porque él tiene un programa manita yo lo veo como haciéndose fotos estaba como en españa y tiene como unos cuadritos una vaina ahora creo que tiene una empresa saludos a él me sigue en cultura que más quieren saber dime habla como tú dices una llamada no llamada oye mi radio en mi carro escuchando mi radio y yo digo pero venga que tenía se mete droga el día que viene solemne y para finalizar para finalizar ya que me voy el programa entero y grabar el de mañana pausa y después venimos con pregunta de un tema y sin café y sin agua y sin refresco coño a quien llegaron con cerveza en la mano para ella sola a quien tú mandarías a estudiar del medio pero hay varias yo te la mencioné un ejemplo que puedo mandar a estudiar a quien a quien que es una persona bueno a todas las chicas del pachayo la pondría en una sola aula tengan siéntese ahí y no salgan de ahí no 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 un ejemplo que tenga ahí y que salgan a recreo y ya que otra mención en mi nombre que no me llega el nombre a la cabeza dale dale brille brille es que son pocas es que no hay es que no hay nueve hay muchas mujeres inteligentes pamela al monte es una mujer bella inteligente así me entiendes la misma y en quesada pero y en quesada se ha centrado en los bochinches en los problemas en los escándalos que le ha resultado más que estar en un programa estar tú sabes le ha resultado más la última pregunta que yo tengo para no 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 qué te opinas porque aquí hemos tenido un debate estas mujeres son fans de yailin y cuando yailin la más mira sí cuando yo digo por ejemplo que ahora mismo tiene un empuje porque tiene el novio de anuel claro que la realidad es que todavía no está preparada para los escenarios ahora pero se está demostrado lleva como cuatro fiestas en la ciudad de nueva york memoria todas las fiestas de mal en peor pone un huevo pone un huevo o se mete confeti en la boca y tú viste cuando deberían de despedir al sonidista tú siempre los micrófonos tienen problemas o se les sale el gallo a ella le están haciendo una maldad bueno yo creo que anuel para que ella desista yo creo que el mismo anuel dice miren vamos a hacerle la vida imposible esta muchacha para que esta mujer del diablo coge y se vaya para república habitana y me deje tranquilo de que tú quieres fecha toma 10 y ya es lo que va a ser cuando ella desista de esto la va a preñar la manda para acá ella tiene un muchacho que no se va a parecer anual y ahí terminó todo no porque no no pero te digo no preñan así no él tiene una que está ahí pero tú va a comerciarla ahora quiero que tú lo digas así como tú no 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 eso a veces vamos a una cosa comercial aquí en cultura la degrees sí pero ya ¡Suscríbete!